Cuando el dolor te toque el alma Y el rencor te quiera consumir Recuerda que el camino es largo No devuelvas mal por mal al vivir Deja en manos del Eloy lo que vendrá Te dará justicia su tiempo sin tardar No tomes venganza, no busques pagar Confía en su verdad, él te sabrá guiar No digas como me hizo, así haré Deja que sea el Eloy quien juzgue y te perdona Aunque el corazón duela En el amor hallarás tu fuerza plena La vida a veces te prueba con dolor Pero no te dejes arrastrar por el rencor El perdón es libertad para tu ser La venganza solo te hará caer Deja en manos del Eloy lo que vendrá Él hará justicia su tiempo sin tardar No tomes venganza, no busques pagar Confía en su verdad, él te sabrá guiar No digas como me hizo, así haré Deja que sea el Eloy quien juzgue y te perdona Aunque el corazón duela En el amor hallarás tu fuerza plena ¡Suscríbete al canal!